¿No has visto a Laurita? ¿Sabes dónde está? ¿Laurita? Sí, ¿sabes algo de ella? No, hace varios días que no la veo. ¿Por qué? Mi amor, Laurita se fue de su casa. Mi hermano, su papá está muy preocupado. Es muy importante que pienses. ¿Tienes, no sé, una idea de dónde puede estar? ¿Estás seguro que no sabes dónde puede estar? Piensa, Adrián, por favor. No, no sé de dónde puede estar. No puede ser. Yo juraba que estaría aquí con ustedes. Daniel, si yo hubiera estado aquí, yo te hubiera llamado luego, luego. ¿Ya pusiste la denuncia a la policía? No, no, todavía no. Yo tenía el presentimiento, la corazonada de que estaría aquí. Voy ahora, tú me acompañas. Sí, por un buen salto, otra vez. Bueno. Buenas noches, señorita Claudia. ¿Dónde está Leonardo, Renata? Necesito hablar con él. Dime, ¿dónde está? Daniel, seguro que no necesitas ayuda. Está bien, pero ya sabes cualquier cosa que estoy. A la hora que sea, ¿ok? Un abrazo. ¿Qué haces aquí, Claudia? ¿Qué, no estás feliz de verme? No, no estoy feliz. La verdad que no. Así que hablamos otro día, ¿sí? No, Leonardo. De aquí no me voy hasta que hablemos. ¿Para qué? No tiene ningún caso. Ya te dije que no quiero nada contigo, nada. Lo siento, pero después de la noticia que te tengo, eso va a ser imposible. Digas lo que digas o hagas lo que hagas. Tú y yo terminamos, se acabó. Y te repito, si quieres suicidarte, hazlo, anda, adelante. No me importa. Yo jamás haría algo así. Y menos estando embarazada. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que vas a ser papá, mi amor. Estoy esperando un hijo tuyo. Francisco, ojalá y el patrón llame pronto. Sí, ojalá que llame y nos diga que la niña está con la señorita Eva. O con Adriancito. Ahora que lo pienso bien, la niña le tiene mucho cariño. Lo más lógico sería que fuera a ver a su amiguito, ¿no crees? No, no, no sé si es lógico o no, pero ya conoce a los niños. Uno nunca sabe. ¿Y por qué se habrá ido, Francisco? No sé. ¿Por qué? Ay, Francisco, ¿qué le habrá pasado? ¿Tú sabes? Dime algo, Francisco, dime, habla. Bueno, te voy a decir, te voy a decir, eso creo. Lo que pasa es que esta mañana... Esta mañana, Laurita, antes de irse a la escuela, se encontró, ya sabes, a esa hermosa mujer, a la señorita Victoria, adivina dónde. ¿Dónde? En el cuarto del patrón. ¿Y qué hacía ahí la bruja? Debe ser, señor Leonardo. Yo, 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 yo. Tú cuida el teléfono. ¿Qué pasó con Laurita? ¿En dónde está Daniel? Si le llega a pasar algo a mi hija. No, ni lo pienses, no le va a pasar nada. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes estar segura si no sabemos ni siquiera dónde puede estar? Dios mío. Todo esto es culpa mía. No, no digas eso. Mira, la vamos a buscar y la vamos a encontrar, ¿sí? Gracias, Eva, por estar conmigo. No sabes lo que significa esto para mí. Confiemos en Dios y que todo va a ser bien. Las sospechas de la señorita Arismendi son ciertas. Su novio está con otra mujer. Vamos a la policía a levantar de la denuncia, ¿sí? No perdamos las esperanzas. Todo va a salir bien. Vamos a encontrar. Sí. Vamos. Estás oficialmente descubierto, Daniel Villanueva. Ahora te sigo y averiguo quién es esa belleza con quien engañas a tu novia. Vamos. Vamos, no. No me hagas esto ahora. Vamos, arranca. ¡Arranca! ¿Qué les pasa? ¿Ninguno de los dos me va a responder? ¿Qué pasó con la escuincla? ¿En dónde está Daniel? Bueno, lo que pasa, señorita, es que la niña se fue de la casa. Y el señor Daniel salió a buscarla. Exactamente. Entonces, ninguno de los dos sabemos dónde está. Entonces, estamos un poco nerviosos. ¿Por qué? Se van ocultando nada, ¿verdad? No, ¿cómo cree? Sí, familia Villanueva. Francisco, soy yo. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha sabido algo de mi hija? ¿Alguien ha llamado? No, no tenemos ninguna información. Es Daniel, ¿verdad? Casi no la escucho. No te muevas de ahí. Dile a Jackie que no usen el teléfono para nada. Estoy aquí en la estación de policía con Eva para hacer el reporte. Cualquier cosa que sepas, me llamas de inmediato, ¿ok? Sí, lo que usted diga, jefe. Sí. ¿Jefe? Era Daniel, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué no le dijiste que yo estaba aquí? Porque, señorita, discúlpeme. ¿Qué te pasa? No, señorita, perdóneme. Lo que pasa es que tenía que colgar rápido. Me lo ordenó mi jefe porque quería tener libre la línea de... ¿Dónde está él? No sé, señorita, discúlpeme. Tenía que tener libre la línea de la casa. Oye, suéltame, que me estás haciendo daño. Deja de hablar de estupideces. Dime que lo del hijo es un invento tuyo para chantajearme. Dímelo. No, Leonardo. Es la verdad. Estoy esperando un hijo tuyo. Voy a tener un hijo tuyo. ¿Y cómo sé que es mío? Sabes, muy bien que tengo meses de no salir con nadie más que contigo. ¿Y esperas que te crea? También me dijiste que te estabas cuidando y eso es mentira. Los anticonceptivos fallan a veces. Qué descarada eres. Me engañaste, ¿no? Te embarazaste a propósito. El hecho es que ya no te puedes deshacer de mí. Ahora voy a estar ligada a tu vida para siempre. Es que no me contesta la llamada. Porque ya le dije que el patrón está como loco buscando a su niña. Sí, señorita, cálmese. De seguro le devuelve la llamada en cuanto pueda. Más le vale. ¿Y me pueden decir por qué la escuincla se escapó de la casa? Con mucho gusto. Mire, a manera de ver las cosas, la señorita Laurita se fue de la casa porque... ¿Por qué? ¿Por qué mejor no lo dejamos? Así no vamos a gastar salida. ¡No es ridículo! Termina de hablar. ¿Quiere la verdad la verdad? Sí. Bien, la señorita Laurita se fue de la casa porque no quiere que usted sea su madrastra. Pues qué lástima. Ahora que regrese va a tener que soportarme como yo voy a tener que soportarla a ella. Porque yo soy la futura dueña de esta casa. Y también la futura patrona de ustedes sos. Y ese día van a cambiar muchas cosas. ¿Entendieron? Estás muy equivocada si piensas que me vas a atrapar con eso. Pues tú más si crees que no voy a ejercer mis derechos sobre ti. Eres el padre de mi hijo y tienes que cumplir con él. Escúcheme bien. Yo no tengo que hacer nada que no quiera. Y a mí no me vas a sacar ni un solo centavo con el pretexto de niño. ¿Sabes por qué? Porque no lo pienso reconocer. ¿Ah, no? No. Ya no estamos en el siglo pasado. Ya no se trata de querer o no querer reconocer a un hijo. Lo vas a tener que hacer, primero, porque es tuyo. Y una sencilla prueba de ADN lo puede demostrar. Y, segundo, porque si no lo haces, el escándalo que te voy a armar va a ser monumental. Y no creo que a doña Marcela le dé mucho gusto que digamos. Lárgate ahora mismo. Lárgate ahora mismo o no respondo de mí. No me amenaces. Que yo tampoco respondo si insistes en ignorarme. Haz lo que quieras. Haz lo que te dé la gana. Ten a tu hijo. No lo tengas. Haz un escándalo si quieres. Sabes que no te tengo miedo. Y te juro, te juro que no te vas a salir con la tuya. Jamás. Eso ya lo veremos. Tenía razón, don Ricardo. Las mujeres son la mejor razón para que un hombre se meta en problemas. Y no es cuando son tan lindas. Hombre, gallo, ¿qué culpa tengo yo que el coche no prendiera? ¿Tú quieres que te diga qué culpa tienes? ¡Es tu coche! Y yo no te pago para que me salgas con esas babosadas. Bueno, solo necesitaría una lanita extra para arreglarlo. Llevo meses poniéndole un alambrito al arranque para ahorrarme ese dinero. ¡Imbécil! ¡Idiota! ¡Dejaste ir al tipo con la mujer! ¡Lo tenías enfrente y no dejaste ir! Ahora deben estar en un hotel y tú aquí dándome explicaciones. ¡Imbécil! Bueno. Sí, soy yo. ¿Cómo está usted, señorita Victoria? ¿Ya me tiene noticias? ¿Ya su gente está vigilando a mi novio? Precisamente estaba por llamarla. De hecho, ya le tenemos un primer reporte. Y aunque todavía no tengo las pruebas en las manos, le puedo confirmar que sus sospechas son ciertas. Su novio está saliendo con otra mujer. ¿Quién es? Quiero el nombre de esa mujer. Lo va a tener. Lo va a tener. Se lo garantizo. Maldita desgraciada. Te vas a arrepentir. ¿Entendido? Ya emitimos un boletín de alerta sobre la desaparición de su hija. Yo sé que debía haber hecho esto antes, pero tenía la esperanza de encontrarla cerca de la casa y... luego pensé que estaba con ella. Tranquilo. Las primeras 48 horas son las más críticas. Y también las más complicadas. Lo importante es que usted ya está aquí. Detective, le suplico que haga todo lo necesario por encontrar a mi hija. Bueno, confía en eso. Y ahora, con su permiso, voy a registrar a su hija en el Centro Nacional de Información Criminal. Es un procedimiento muy apropiado en estos casos. No te lo sé, hermano. No sé cómo explicártelo, pero... algo me dice que Laurita va a estar bien. Gracias. Gracias, Eva. Yo no sé qué sería de mí si no estuvieras aquí. Tú sabes que yo quiero mucho a Laurita. Sí, yo sé que estás aquí por ella. Pero también sé que estás aquí por mí. Niégalo si quieres, miénteme, si te salva del amor, pero tus ojos no me engañan. Te traicionan, te delatan. Pon el seguro. Ok. Nos vamos a dar un gran banquete. ¿Qué me trajiste? Bueno, hice dos sándwiches. Los hice yo solito. Ah, y un plato para la leche de Chico. Eres lo máximo, Adrián. Por eso Chico y yo te queremos mucho. Mucho. Así que efectivamente hay otra mujer. Sí, mamá. Ya lo sabía. ¿Cuándo te dan el nombre? Pues no sé, tan pronto lo averigüen. ¿Y ya apareció la hija de Daniel? No. Y por mí ojalá y no aparezca nunca. Ay, hija, de verdad. ¿No dejas de sorprenderme? ¿Dónde está Daniel ahora? ¿Por qué no estás con él? Pues porque llegué a su casa y ya se había largado a buscar a la niña. Piensa, Victoria, piensa. Daniel ahogado en angustias y tú aquí, tan campante. ¿No se te ocurre que en este momento puede estar con la otra? ¿Que le estás dejando la puerta abierta por tu necedad? Bueno, ¿y qué quieres que hagas y no sé en dónde encontrarlo? Yo sí, hermanita. Acabo de hablar con Francisco y ahora mismo te llevo con Daniel. Adelante, Victoria. Llamaste a la señora y te alcanza. Perfecto, te espero adentro. Buenas noches. Disculpe, tengo entendido que mi prometido está aquí reportando la desaparición de su hija. Él se llama Daniel Villanueva. Sí, está con el detective Rivas. Enseguida le indicó cómo llegar. Gracias. ¡Daniel! Victoria, ¿qué haces aquí? Pues vine por ti. En cuanto me enteré de lo sucedido, te busqué y vine para estar contigo y ayudarte a encontrar a Laurita. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Ay, qué bruta, mi bolsa está en el carro. ¿Y con qué dinero me voy? Señor Leonardo. Yo no entiendo ya quién es Francisco. Ninguno de los dos me quiso decir que estabas aquí y no entiendo por qué. Es más, Francisco estuvo muy impertinente conmigo. Deberías despedirlo. Por favor, Victoria, ¿crees que tengo cabeza en este momento para estar pensando en cambiar de chofer? No, discúlpame. Tienes toda la razón. Ahorita lo más importante es que Laurita aparezca. Y cuando la encontremos, tienes que hablar muy seriamente con ella. Es más, si quieres, lo hacemos los dos. Yo te ayudo a explicarle que lo que hizo es gravísimo y que está muy mal. ¿Sabes qué? Tengo que salir un momento. Ahorita vengo. ¿Quieres que te acompañe? No, no, no. Quédate aquí. Seba, vamos. Victoria puede llegar en cualquier momento. Vamos. Apúrate. Apúrate. ¡Eva! ¡Eva, no te vayas! Tú me dejes solo. Eva, ¿cómo se te ocurre haber salido con él? Que no salí con él. Solamente lo estaba ayudando con Laurita a buscar a la pensión y como no le encontró la compañera entre lácteos, eso es todo. Eso lo entiendo. Pero no medites las consecuencias si mi hermana te ve allí. Daniel, ¿qué pasó? Nada, no pasó nada, Victoria. ¿Y mi hermano por qué se fue? No sé. El pobre estaba desesperado y solamente quería ayudarlo. No lo dudo. Pero ese lugar no te corresponde a ti, Eva. Sino Victoria. Sí, yo lo sé. Es Victoria quien debe estar al lado de Daniel. No tú. Es su lugar. Y no es justo que vengas a quitarle la única posibilidad, la única esperanza que tiene de reconquistar el amor de su vida, su novio. No debes. ¿Qué haces? Teniendo mi cama. Pero... Si esta va a ser tu cama. Pero esa es tuya. Pero está muy feliz de convertirse en la tuya, o al menos por esta noche. No te preocupes, yo voy a dormir en la de mi papá. Es para que Chico y tú estén muy cómodos. ¿Qué te parece si vamos a tomar un café y te relajas? No, ya es muy tarde. Prefiero regresar a la casa. Además, Laurita pudo haber regresado. Algo fue a buscar a Adrián. Está bien como tú quieras. Señor Leonardo, muchas gracias. La verdad que usted tiene un corazón muy grande y muy bueno. Un corazón que cada día te pertenecemos a ti, Eva. Eres muy bueno conmigo. Espero que duermes muy bien. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta que es la primera vez que duermo en otro cuarto con el mío. Bueno, sin contar cuando vamos de vacaciones y duermo en un hotel. ¿Entonces has viajado mucho? Un chorro de veces. ¿En serio? ¡Guau! ¡Qué padre! Pero, ¿quieres que te diga algo? ¿De todos? Este es el mejor hotel donde haya estado. ¿En serio? No, no, no. Eso es mentira. No te creo. De veras. En ninguno de esos lugares me habían tratado tan bien. ¿Ya ves? Ya este servicio no te cuesta extra. Adrián, abre. Soy yo, mi hijo. ¿Por qué cerraste con seguro? Abre. Pegamos. Gracias por traerme. Ay, de qué. Buenas noches. Eva. Quiero que sepas que... poco a poco has despertado a mí un sentimiento muy especial. Yo no quiero presionarte, pero me interesas mucho. Mucho más de lo que te imaginas. A mí la forma en que se fue Leonardo me sigue pareciendo muy rara. A mí me dijo que iba a entrar. No entiendo por qué salió así, como huyendo. ¿Qué le pudo haber pasado? Cualquier cosa. No le des vueltas. Conoces de sobra a tu hermano. Pues sí, por eso no lo he llamado. Además, en el fondo le agradezco que me haya dejado a solas contigo. ¿De quién es esta bolsa, Daniel? No puede ser. Andabas con esa mujer, ¿verdad? ¿Quién es ella? Dímelo. Contéstame, ¿de quién es esta bolsa, Daniel? Victoria, no tengo cabeza para discutir eso ahorita. Pues yo sí, quiero saber quién es ella. Estabas con esa mujer esta noche, ¿verdad? ¿Esa mujer? No te hagas el tonto. Él es la dueña de esta bolsa. ¿Quién es? Esa es Jackie. Sí, Jackie, ¿cómo no? Victoria, estoy hecho pedazos por la desaparición de mi hija y pretendes que me ponga a discutir contigo si ando o no con otra mujer. Además, si así fuera, ¿qué? Tú y yo ya terminamos nuestra relación, así que ya basta de preguntas y exigencias. Está bien, está bien, de acuerdo. Sé que tienes razón en lo que dices, pero ¿no entiendes que me resulta difícil aceptar que no significo nada para ti? Mira, ¿sabes qué, Daniel? Ahorita lo único que importa es recuperar a tu hija y te pido que me dejes estar contigo, por favor, por lo menos hasta que aparezca. Adrián, abre ya la puerta, por favor, mi hijo. Ahorita le abro, don Ricardo. Espéreme. No sé qué hacer, tú y chico se tienen que esconder, pero no sé dónde. Ay, sí, pero no sé. Eva, antes de irme quiero pedirte algo. ¿Qué? Que solo por un instante, por un segundo, pienses a la posibilidad de aceptarme, amor. Ay, yo... No digas nada, Eva. Nada. Solo piénsalo. Es lo único que te pido. Buenas noches. Buenas noches. Me encantaría que fueras mía, Eva. Ya estoy aquí, don Ricardo. Ajá. Ajá. ¿Y por qué vino? ¿Qué pasó o qué? Bueno, este, lo que quisiera saber es por qué demoraste tanto en abrir. Es que tenía sueño y pues estaba dormido. Mira, me estaba cayendo y cayendo y cayendo, por eso me tardé tanto. ¿Y por qué es seguro a la puerta? Seguro... Perdón, don Ricardo. Es que se me fue, se me olvidó. Ah. ¿Y tú te dormiste con la ropa puesta? Es que estaba muy cansado como para cambiarme y todo eso. Bueno, solo quería saber si estabas bien. Sé que no quisiste bajar a cenar con nosotros. Es que no tenía mucha hambre. Ah, bueno, buenas noches. Igualmente. ¡Sí! Eso estuvo cerca. Muy, muy cerca. Creo que mejor ya nos vamos a acostar. Ese señor puede regresar si nos oye o si ve la luz prendida. Adrián, gracias. De veras que eres mi héroe. Así que Tony te prometió que te iba a llevar mañana a ver a Carlos. Eso dijo. Vamos a ver, porque del dicho al hecho... en fin, yo ya me voy a trabajar. Oye, ¿en serio no piensas volver a hablarle a Francisco o qué? No, pero tampoco pienso dejar pasar mucho tiempo sin verlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tengo un plan. Mañana en la mañana voy a ir a comprarle un regalito a una tienda de empeños donde me dan crédito y me voy a aparecer en su casa. ¿Qué pasa? mi niña. Regresa, por favor. Yo no puedo vivir sin ti. Dios mío, no permitas que le pase nada. Cuídala y devuélvemela pronto. Te lo suplico. Te lo suplico. Buenos días, princesa. Buenos días, Adrián. ¿Qué hora es? Es temprano, pero hay que vestirnos y todo porque don Ricardo y doña Justa van a llevarme al colegio. Entonces, tengo esta idea. Les voy a dejar una nota y les voy a decir que yo ya me fui al colegio y así tú y yo nos podemos ir al parque. ¿Y dónde está Chico? Chico está ahí. ¿Me pasas mi ropa? Sí. ¿Dormiste a gusto? Sí. Creo que Chico tenía ganas y confundió tu ropa con el baño. Ay, Chico. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué me pongo? Ya sé, tengo una idea. ¿Ya te vas, Seba? Sí. No puedo más con esta angustia de no saber si apareció Laurita. Quiero llegar más temprano para cruzar la casa de Daniel y pregúntale a Jackie si hay noticias. Ay, pues sí, ojalá haya aparecido la niña, ¿no? Dios quiera. ¿Ya? Sí. Ya puedes ver. ¡Guau! Sé que es mi ropa, pero a mí no me queda así. ¿Así cómo? Así de bien. Te ves muy bonita. Gracias. Oye, ¿y tú a qué hora tienes clases hoy? Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está a las doce? Uf, no. Bueno, voy a la cocina por un cafecito y salgo de volada. Sí. Bye. Adrián. Hola, Eva. ¿A dónde vas tan temprano? Yo, a la escuela. ¿Quién es tu amiguito? Él, él, él es nuevo en el barrio. No lo conoces. Vamos a ir juntos a la escuela. ¿Y tu mochila? Mi mochila la dejé el otro día en la escuela. ¿Laurita? ¿Eres tú? Laurita, mi amor. Ay, César, qué gusto que estás bien. Ay, Dios mío, gracias. Ay, Marisol, levántate. ¿Es hora? Acuérdate que el que madruga a Dios lo ayuda. Ay, ahorita te pones guapa. Te vistes, te arreglas y vamos a comprarle un regalo a tu futuro marido. No me digas que estuviste aquí con Adrián todo este tiempo. Sí, Eva. Perdón, yo sé que hice mal en esconderla, pero si digo la verdad, ella me mata. Pues fui muy contenta de que esté que haya desaparecido. Tengo que decirte que has hecho muy mal en irte de tu casa. Estamos todos desesperados y tu papá está muy preocupado por ti, está sufriendo mucho. Tenemos que avisarle. No, Eva, no, por favor. ¿Cómo de que no? No quiero regresar a mi casa. No quiero ver a mi papá con la bruja esa de Victoria. Ay, no lo llames, por favor. Yo me quedo a vivir aquí contigo. Laurita, tu papá está desesperado. Está muriéndose de angustia desde que te fuiste, mi amor. No, él ya no me quiere. Él prefiere a la bruja. ¿De verdad piensas eso? ¿No? Sí. Mírame, no me lo digas tú. Quiero que me lo diga tu corazón. Dime, ¿tú crees que tu papá no te quiere? No, no creo. Él te adora, te quiere como a nadie en el mundo, te extraña. Está muy triste sin ti, princesa. Yo también me extraño. Prométeme que nunca vas a volver a hacer esto, ¿sí? ¿Sí? Te lo prometo. Pero, ¿cómo es posible que todavía no sepan nada? ¿Qué es lo que le pasa a su gente? Ponga más hombres a trabajar en este caso. Yo pago lo que sea, pero, por favor, encuentren a mi hija. Señorita, ¿cómo está? Sí, detective, aquí espero noticias. Daniel, casi no pude dormir pensando en la ahorita. ¿Se sabe algo? No, nada. Yo no sé qué hacer, Victoria, no puedo más con esta angustia. Sí, me imagino, por eso vine a quedarme contigo el tiempo que sea necesario. Quiero estar aquí a tu lado hasta que aparezca tu hija. Ay, apareció mi hija, la encontraron. Ay, gracias a Dios que está bien. Qué bueno, señor. Voy a buscarla. ¿En dónde está? ¿Quiere que saque el auto? ¿Qué hago? No, después les explico, voy por ella. Yo voy contigo. ¿Por qué pones esa cara? ¿No te puedo acompañar? Perdóname, Victoria, pero esto es algo que tengo que hacer yo solo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no quieres que yo vaya? Porque yo sé que lo último que quiere Laurita es que me aparezca contigo. Victoria, por favor, entienda la situación. Hablamos después. Adiós. Buena suerte. Buena suerte. Jackie. Sí, señorita. ¿Dónde está tu bolsa? Perdón, ¿mi bolsa? Sí, quiero verla. Enséñamela. Me gusta, me gusta mucho. ¿Y este? ¿Este está? No, no, no. Este es perfecto para mí, Francesco. Y me llevo también la otra para mí. Sí, sí. Ok. Otra, apúrale, por favor, que quiero llegar a su casa antes de que se vaya al trabajo, ¿sí? Mira, y si no lo encuentro, te traigo de vuelta todo, ¿de acuerdo? Sí, Marisol, pero recuerda que esto es solamente entre tú y yo. Nadie puede saber nada. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Es más, ahora que sea millonaria, vengo yo y te compro todo el local entero. Ok. Es que no entiendo, señorita, ¿para qué quiere ver mi bolsa? Para asegurarme de algo. Búscala. Lo lamento, pero no puedo. ¿Cómo que no puedes? Es una orden. Es que, fíjese que yo no traigo conmigo mi bolsa. La olvidé en el carro del señor Daniel y con todo este asunto de la niña, realmente se me olvidó pedírsela. Hasta luego, señorita. A ver, tú, mírame. ¿Qué? ¿Es cierto lo que le dijiste? Ay, no, claro que no, Francisco. ¿Entonces? Bájale. Es que, la bolsa que está en el carro del señor Daniel es de Eva. No. Sí. Discúlpame, ¿cómo se te ocurrió decir eso tan de repente? Dime. Bueno, es que, el señor Daniel ayer me pidió que lo ayudara en caso de que la señorita Victoria preguntara por la bolsa. Déjame felicitarte. Eres buena. La mejor. Eres buena. ¿Tú crees que esté muy enojado conmigo? ¡Laurita, hija! Perdóname, papi, perdóname. Ay, ay, ay. Gracias a Dios que estás bien. Me estaba muriendo sin ti. Ay, perdóname, papi, de veras. ¿Qué, mi reina? ¡Qué bonita sorpresa! Oye, ¿ya estoy listo o qué? ¿Listo para qué o qué? ¿Cómo que para qué? Si me dijiste que me ibas a llevar a la cárcel a ver a Carlos. Ay, ya, ya, hasta las llaves del conchito. Vámonos. Vámonos. ¡Vamos! Sí, yo abro. Voy a aprovechar y voy a lavar también la camioneta, ¿eh? Te descubrió, te descubrió, Francisco, piensa. No me puedes estar haciendo esto, Tony. Vámonos ya. O no llegamos a la hora de visitas, ¿sí? Sí, Alicia, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, pero... ¡Híjole, se me fue! ¡Ay, se te fue! ¡Qué casualidad! Hoy se te fue, se te olvidó. No te preocupes, no te preocupes, me voy sola. Ah, no, 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 ven acá. Alicia, 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 ven acá. Espérate, espérate tantito, escúchame. Alicia, eso es peligrosísimo, mi reina. A ti no te conviene ir para allá sola. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, mi amor? Tú sí eres ingenua. Cuando llegues allá te van a caer a preguntas, mil preguntas te van a hacer. Alicia, ¿tú llegas a hacer un pasito en falso? Te van a meter al bote, ¿eh? Te puede costar muy caro, Alicia, para toda la vida. Ay, ¿lo que habrá pasado? ¿Qué piensa, Francisco? ¿Piensa a qué? A ver, tranquilo, tranquilo, tal vez no vio nada. Cálmate, cálmate. Bien. ¡Maestra! ¡Productor! ¡Pero qué gusto verla! ¡Pase, por favor! ¡No se quede ahí! ¡Pase! ¡Ay, qué pena con usted! ¡Qué pena! Mira, cada vez odio más esta servidumbre. Les he dicho veinte veces, veinte, que arreglen esta maldita puerta, o que por lo menos le pongan algo. Ay, discúlpame, Marisol, yo creo que fue un ventarrón, algo así, ¿eh? Perdón. Menos mal. Pensé que me habías azotado la puerta en la cara. No, no, no. ¡No, no, no! Por Dios, ¿cómo crees? ¿Estás lavando la camioneta? ¡Jackie! ¡Jackie! ¿Te acuerdas de mi amiga, Marisol? Sí, claro. ¿Cómo olvidarla? ¿Qué tal? Mi reinita, acuérdate que la policía también te estaba buscando a ti. ¿Ah? Alicia, tú sabes que tú eres bien cotorraza. Si hablas más de la cuenta, Alicia, si tú llegas a decir algo que no debes, ay, mi reina, vas a terminar toda tu vida encerrada en esa celda, igual que tu amiga... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que la boca se te haga chicharrón! ¡Ay, no! No, pues ya me dio miedo ir sola a la cárcel. ¿Ya ves, mi reinita? Por eso te lo estoy diciendo. Para cuidarte, mi reina. Mejor, mira, lo dejamos para otro día. ¿Me lo prometes? ¿Y tú qué es lo que tienes que hacer? ¿Se puede saber? Es que, pues, mi jefe me llamó y me dijo, ¡Ey, Toni, por favor, vente urgente! Porque me acaba de llegar una mercancía. Entonces, pues, bueno, no le puedo fallar, Alicia. ¿Tu jefa es el señor Leonardo? Sí, Alicia, mi jefe es el señor Leonardo. Voy contigo. ¿Qué? Voy contigo y así ya no voy sola a la cárcel a ver a Carlos. Francisco, ¿qué te pasa? Te noto un poco nervioso. ¿Nervioso? Por favor, no, 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 no. ¿Y tu auto? No, vine en taxi. ¿Otra vez? Sí, es que me salí a caminar en la mañana y me encontré una cosita que me recordó mucho a ti. Y no pude evitar entrar en la tienda y comprártela. Y bueno, ya cuando salí lo más fácil fue tomar un taxi. Ay, Marisol. Gracias, no te hubieras molestado, te lo agradezco mucho. Señorita, ¿quiere tomar un cafecito? No, no, perdón. No, no, café, no, no. Bueno, ¿por qué no? Marisol, yo te quiero invitar fuera de esta casa un rico café. No te molestes, Jackie. Pero, señor, ¿qué necesidad hay de salir con este calor? ¿Por qué no mejor se quedan aquí fresquitos en su propia casa? Yo enseguida le traigo su café. Gracias. Ya bueno, de nada. Francisco, perdona mi curiosidad, pero ¿qué pensabas hacer con esas cosas? ¿Con eso? Eh, eh, lavar el coche. Sí, lavar el automóvil. ¿Lavar el coche? No sabes el susto que me diste, no me vuelvas a hacer eso, por favor. Júramelo. Sí, papi, te lo juro. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ay, gracias a Dios. Y gracias a Adrián, pa, porque él fue quien me cuidó. Perdón, señor. Anoche debiste decirme que estaba contigo. Ay, papi, no lo rellenes, por favor. Él hizo lo que yo le pedí. Le prometo que no le vuelvo a decir mentiras. Bueno, está bien. Te agradezco que hayas cuidado de mi niña. Eva, en estos momentos te debo toda la felicidad del mundo. Gracias a ti encontré a mi hija. Tú me la devolviste. No, ella llegó aquí y yo estoy muy feliz de que estén juntos otra vez. ¿Sabes? Laurita no me creyó que yo te amaba y estaba enojada conmigo. Pero ahora te lo voy a demostrar. Esta es la foto que necesitaba. Con este beso, las sospechas de la señorita Victoria quedan confirmadas. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.